¡Vamos, una más! ¡Vamos, Chino, vamos, Chino! A la primera, a la primera. El tiburón, el tiburón. Comenos. A la primera. ¡Bien, vamos, vamos! ¡Bien! ¡El tiburón! ¡Qué pancho! Bien, igual, ¿ah? ¡Tres a dos! Por puesta de mano. Y ahora vamos con una ronda mixta, empiezan las mujeres. Ronda mixta, comienzan las mujeres. ¡Tres a dos el marcador, los combatientes arriba! ¡Tres a dos en toda cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Va, va, va, va!